¡Hola compañeros! Estamos en Stories and Doll y esto es épicamente gratis. Este juego lo tenéis gratis en el launcher de Epic hasta el día 30. Ahora mismo hay unas rebajas, por cierto, en Epic, en el launcher de Epic, donde básicamente los juegos que valgan más de 15 euros te ponen un descuento de 10. Así que, bueno, pues los juegos de 15 ahora valen 5, los de 20 ahora valen 10, los de 25 valen 15... En fin, comprendéis cómo funcionan las matemáticas y tal, ¿no? Las sumas, las restas, ese tipo de cosas, las pilláis, ¿no? Pues eso, básicamente que hay un descuentito. Y también durante este periodo de rebajas van a meter el doble de juegos, es decir, en vez de uno cada dos semanas de juego gratis, van a haber un juego cada semana. Así que, bueno, intentaré... No sé, intentaré ponerlos todos, más o menos. No sé, tampoco creo que importe mucho. En fin, vamos a probar este, que se llama Stories and Dolls y no sé de qué va. Sé que es algo de una IA, pero no sé muy bien de qué va. Está en inglés, tengo entendido, por lo que no esperéis la mejor traducción del mundo de mí. Y yo qué sé, vamos a ver qué tal. Start. A veces, dice que a veces hay que mirar fuera de la pantalla para poder continuar. ¿Quiere decir que miren Google o algo así? ¡Uff! Cállate. Estás muy alto. Cállate. A ver, administrador de... Mezclador de volumen, esto es. Stories and Dolls, 50%. Ahí está. Se escucha todavía un pelín alto, pero bueno, he quitado una auricular. Ah, he leído algo en lo de esto, la hipnosis. Algo de una IA, pero no estoy muy seguro. Dice que nos tenemos que convertir en una IA. No entiendo muy bien de qué se refiere, la verdad. Por eso, recordad que ya ahora mismo un sorteo en marcha de Little Nightmares. Y si queréis el juego, pues me tenéis que cocenar las cosas que digo en el vídeo. Vamos a ver qué tal. Es como una aventura gráfica o algo así. Me pone el puntero este. ¡Oh, qué guay el Asti! Este es Asti. No me acuerdo, la verdad. Creo que es Asti. Me está poniendo un poco nervioso, no voy a engañar. Bueno, la casa abandonada. Vale, dice que has cogido el... No, que dejas el coche en el sendero este de la familia, en el coso este de la familia. En la noche, seguramente, no sé, pero de momento voy a leerlo y ahora os cuento más o menos un resumen. Vale, dice que vas a una casa de la familia o algo así y aparcas el coche. Está oscuro, pero es súper bonito el sitio este, tanto como recordabas antes. Dice que mires en la caja de guantes. No estoy muy seguro, la verdad, de lo que quiero decir. Antes de irte. Dice que mola esta... Bueno, dice que está guay volver aquí. Tengo que darle a algún sitio, ¿alguna cosa? A lente le doy. Ah, se escucha el sonido como si estuviese tecleando en el... Este. Wait. Eh... Continue. Ah, vale. Ah, lo siento, no lo comprendo. Ah, es una... ¿Puede ser que esto sea una aventura de texto? ¿Esto? Estamos jugando a una aventura de texto, ¿verdad? Y las opciones son wait. Bueno, espera, no. Look in the glove box. No, no estoy entiendo muy bien de qué va esto, entonces. A ver. Dice que está esperando, pero no... A ver, básicamente esto es una aventura de texto, de suponer. Lo que estamos jugando ahora mismo, que se ve como el teclado y el texto aquí a la izquierda, ¿vale? Esto me está contando una historia y yo tengo que... O sea, tengo que hacer algo. En este caso me está diciendo que... Que he aparcado el coche, que estoy en el lugar este. Y que he recordado, ¿no? Que me habían dicho que de mirar en la... En la glove box. Pero es que no sé lo que es la glove box. A ver. Ah, vale, ahora sí funciona. Vale, la glove box está cerrada, pero... Pero está desbloqueada. Vale, pues... Open it. Open the glove box. Vale. Dentro hay una game. O sea, dentro hay una llave, perdón. Y está escrita... Hay una nota escrita a mano de papá. Eh... Coges las dos. Ok. Eh... A ver, dice que cojo las dos, así que no sé muy bien. Bueno, pues... Eh... Go... To the door. No va hacia... No puedo ir hacia la... Que como no me da opciones que poder elegir, ¿sabes? Pues no sé muy bien exactamente qué... Qué puedo hacer. Porque no veo tampoco que haya una... Borre con los Fs. A lo mejor hay algún... No parece que pueda elegir. O sea, me dice wait igualmente. He cogido la llave y la nota. Vamos a mirar la nota. Eh... No. Read the note. Read... Esto es leer. The note. Vale. La nota es de tu padre. Eh... Y dice así. Hola, hijo. Espero que estés... Que estés disfrutando tu... De esto tu... Descanso. Estás como en un descanso del trabajo o algo así. Eh... Necesito... No, si necesitas encender el generador... Eh... Detrás de la... O sea... Dice que está detrás de la casa, supongo. Eh... Que lo necesito para encender las luces y tal. Vale. Eh... Por cierto, sí. No, también... Encuentra... Algo... En el ático que he dejado ahí para ti, ¿no? Está en tu... Cuarto. Ok. Enter para continuar. Vale. Eh... El driveway creo que es la entradilla, ¿no? El... Como... Sí, como una... Como una zona de entrada que está como levantadilla, puede ser. Eh... Otra vez vuelvo a... Vale. Eh... Eh... ¡Oh! It's a house key. Not a car key. You never... Vale. Vale. Un momento. Dice que tengo la llave de la casa. Ok. Que no soy una persona de coche. No estoy muy seguro de... I think... Da igual. Eh... Go to... The... House... Door... Quizá. ¿What? Se ha saltado como cinco pasas. A lo mejor es que ha entendido la mitad de lo que he dicho. Porque yo le he dicho que abra... O sea, que vaya hacia la puerta del este. Pero... Ha entendido como que me... Como que me salga del coche. Para irme a la puerta. De sumo. No da igual. Eh... Vale. Que la casa se camufla guay entre los árboles. Delante de ti está la... La puerta delantera. Y... Hay... O sea, que hay un montón de espacio por todos sitios. Vale. Eh... Use a key. Vale. 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 Use... The... Key... On the... Door. ¿What? Use the key. Use the... Mmm... Supongo que decirle las cosas sobrecomplicadas. No... Parece que lo pille muy bien la I. No sé si es una I o un bot. No estoy muy seguro. Bueno, en fin. Metes la llave y la giras. La... El candado de la puerta dice... O sea, se abre. Vale. Eh... En... The... Uy. En... The... The house. Vale. Entras por la puerta principal. Y... A la... A la medianera. Digamos. Eh... Está oscuro y no puedes ver nada. Eh... Pero puedes notar como un... Como un de esto para encender las luces a... Al lado de la puerta. Eh... Me ha dicho que no hay de esto. Así que... Eh... Vamos a... Go outside. Vale. Vamos fuera de la casa y vamos a buscar el... Vamos a buscar el generador. Eh... Look. Vale. No sé muy bien dónde está exactamente el generador. Así que... Eh... Vamos a leer otra vez la nota. Read. Para ver dónde está la esta. Vale. Vamos a leer otra vez la nota. A ver si podemos ver exactamente dónde está el... El generador. Fire up the generator. Vale. Vale. A ver qué tal. A ver si con esto me lo pilla. No me lo pilla. Eh... Go... Back. Quizá. Vamos a ver si podemos ir detrás de la casa. Behind the house. Vamos a ver. Eh... A ver. Es que yo solo le puedo decir que vaya al generador. Porque no sé dónde está el generador. Vamos a... Vamos a entrar dentro de la casa. A ver si después de que me... De darle al interruptor. Me dice... Tengo que encender el generador. Porque parece que no hay luz. Vamos a probar. Eh... Light. ¿Lo he escrito bien? Sí. O flip the switch. Puedo poner. Flip the... Switch. No. No sé qué estás diciendo. A click y nada. No hay energía. Vale. Eh... La nota debería decir cómo... Cómo... Cómo conseguirlo. Sí. Lo que pasa es que... No me queda muy claro exactamente dónde está el este. A ver. Read the note. A ver si vemos exactamente la esta. It's too dark. Vale. Está demasiado oscuro para leer la nota. Eh... Vamos fuera. Y ahora... Vamos a esperar. Que se tiene que poner todo. Esto es básicamente una aventura de texto de las antiguas. Pero bueno. Estamos aquí. No sé muy bien si esto es todo el juego. O hay más cosas. Ya veré. Eh... Ya veremos. Porque pone stories and told. A lo mejor es que son varias historias. Varias aventuras de estas de texto. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Vale. Vale. Look around back. Quizá. Vamos a poner look around back. Que es básicamente dar una vuelta por detrás. Supongo más o menos. Podemos ir a... Vamos para el yard. Vale. Te das una vuelta por el este. Ok. Dice que se ha mantenido muy bien. Eh... Has estado mucho tiempo aquí con tu familia. En los... Bueno. En los viajes de estos de... De... De vacaciones y tal. Y son buenos recuerdos. Esto que tienes. Vale. Pues vamos a... Vamos a... Look for the fucking... Bueno. Por the generator. Vamos a ver que tal. Vale. Dice que hay suficiente... Suficiente combustible. Y... Hay que operarlo manualmente. Vale. Pues... Eh... Vale. Dice que el... El... De esto de encendido del generador está encendido. Está puesto. Pero... Eh... Pero la casa aún está oscura. ¿Qué significa? Grills. Un momento. Teléfono móvil. A ver si tengo aquí el traductor de Google. Que es que no sé lo que es el... No sé lo que es Grills. A ver. Tra... No. Tengo que buscarlo en Google. No sé lo que significa Grills. O... Grills. No estoy muy seguro. Vamos a ver. A ver. Eh... W-H-I-R-R-S. Vamos a ver qué significa. Vale. Está zumbando. Vale. Dejaos still dark. The switch. No me deja. Eh... Ah. Lo mejor es porque ha apagado la luz de... De la casa cuando he entrado. Vamos a probar allí. Eh... 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 Todavía no puedo hacer nada. Básicamente ahora estamos en frente de la casa. Eh... Vale. Vale. Notas el este de nuevo. Eh... Use the light switch. Que no sé hablar. Vale. Básicamente vamos a encender ahora de nuevo el este. Vale. Hemos encendido el este. Y se han encendido las luces. Muy bien. Ahora la entradilla está... Pues... Está encendida. O sea, hay con luz aquí. Eh... Ahora podemos acceder a la cocina y a la sala de estar. Así como las escaleras. Me ha dicho que vaya hacia mi habitación. Vamos a ir... Eh... Go... To the... Stairs. Stairs. Así está, ¿no? Vamos a por... Vamos a las escaleras porque me ha dicho mi padre en la notita de esta que tenía. Que tenía que coger... Que coger algo. Que me ha preparado un regalo arriba. Así que... You walk upstairs. On the landing. Vale. Está el cuarto de baño. Y dos dormitorios. El tuyo y el de tu hermana. Vale. Hay... Fotos adornando las paredes. Imágenes de... De buenos tiempos. Vale. Go... To... My... Room. Vamos a ir a mi habitación. Vale. Tu viejo... Entras a tu cuarto. Tu vieja cama. Tanto... O sea, tu vieja habitación. Tantos buenas memorias y tal. Que han sido bien preservadas. En la... Mesa hay un... Un regalo. Vale. Open... Eh... Gift. Vamos a abrir el regalo. Vale. Desenredas el... El regalo con excitamiento. Y no puedes creerlo. Tu padre ha encontrado tu viejo ordenador. Un futuro... Futuro... De 228Ks... Más 2... Más 2... No estoy muy seguro. Eh... Que está... Perfectamente preservado... En la... En el ático. Y... Quizás aún continúe... O sea, ya aún funcione. Vale. Eh... Vale. Ahora cambia el texto de la esta. Pero con el... Con el de esto... Con el mismo este... The House Abandon. Es el juego que estamos jugando ahora mismo, por cierto. Ahora está en la máquina. O sea, está en el ordenador este. De hecho, estamos ahí ahora mismo. Puede ser que estemos jugando exactamente a eso. Que es justo... Hayamos llegado hacia la casa, ¿no? Y estemos jugando al juego igual que estamos viéndolo ahora, ¿no? Supongo que a lo mejor desde ahora es el futuro de lo que está ocurriendo. O tenemos que jugar de nuevo y es un bucle infinito. Eh... En tu mesa está el futuro, no sé qué. Con una copia de The House Abandon. It's still going to... Vale, vale. Set... Top... The... Computer... Just... Vale. Pones los cables y tal. Lo conectas. Y el ordenador está perfecto. Para... Para funcionar. Hay incluso un juego aquí. Fire up the game. Vamos a ver si podemos encender el juego. No puedo. Ok. Start the game. Vale. Pones el casete. Los casetes, por cierto, yo he tenido una máquina de estas. Los casetes son... Coño. Los casetes son esto de aquí. Vale, se nos ha apagado... Se nos ha roto la máquina. No me ha dado tiempo a leer lo que ponía, la verdad. Ha pegado un chispazo la máquina. Y ahora... Bueno. Ahora está... Todo al revés. Pone algo, eh. No puedo leer exactamente qué es lo que pone. Dejaos abandon. Uh. Otra vez, eh. Clearer ha cambiado el juego, eh. Ahora ya no está perfecto. Ahora está hecho una mierda este sitio. You can stand to be near this place. No. Parece que voy a tener que hacerlo este. Vale. The glove box. Creo que es la cajita esta que hay... Bueno, no es el salpicadero. Es lo de debajo del salpicadero del coche, creo que es. The glove box. Aquí. The glove box, vale. Vamos a leer la nota. No reconoces la... La escritura. O sea, la... La letra. Get out, 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 get out the car, get out the car, get out the car. Vale. Eh... Vamos a salir del coche, supongo. Eh... Rápido, supongo. Get out the car Vale, me he caído La casa parece abandonada Está la Está la planicia esta y tal Un bosquecito Donde se escuchan los craqueos del viento Y todos son Buenas memorias De este lugar No hay amor aquí Ok Go to the door ¿Qué hago? ¿Busco el amor? No estoy muy seguro Vamos al Vamos directamente al generador quizá Vale Vas al Al ese, al parquecillo y tal La El césped está sobrecrecido Nadie lo ha segado Es exactamente al contrario que nada Y necesita que lo corten Necesitas arreglar un trozo de la casa Por detrás O sea, un trozo del lado de la casa No es un buen lugar para estar Eh Dice que la nota dice que tengo que buscar por aquí Así que Eh Look A lo mejor es que ahora Es que tengo la costumbre de botnet 2R Eh Around Por la españolidad Around A lo mejor tenemos que buscar otra cosa que no sea el generador Vale Tengo que buscar en general Y ahora dice que hay un viejo generador al lado tuya Ok Eh Vamos a encender el generador Oh, al encender el generador se ha encendido la luz No hay Eh Mucho combustible Pero el generador se enciende Vale Vale Vas al Al frente de la casa Parece abandonada Ok Otra vez lo del viento Y el Y los árboles haciendo Crac 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 Vale No hay amor No hay amor aquí No sé muy bien a qué se refiere Oh Si lo ves ahora En las fotos de los niños Y esto Les han tapado los ojos Como que están desaparecidos Más o menos Algo así Vale Vale Ok Vamos a Go to the door Go to the house Vale La otra vez La esta Use the key Vamos a usar la llave otra vez Nos dice otra vez lo mismo Desbloqueas la puerta Escuchas lo mismo Oh Dice que ahora Ahora duele Escuchar el Escuchar el Crujido del De esto Del rechinar De la manivela Cuando la usas Vale Eh Vamos a entrar en la casa Uy Se ha escuchado la puerta Dice que con miedo Entras en la casa Y das un salto Tus sentidos Tus sentidos son Son Bueno Que te pegan un puñetazo De lo mal que huele Básicamente Eh Del olor a cerrado Que hay aquí Esto No podría ser menos Invitativo De que te invita a entrar La nota se quema En tus manos Y sientes Y sientes De esto Para leerlo A ver Ahora está como quemadilla Puede ser ¿No? Vale Turn on The lights Vamos a encender Las luces Dice Con miedo De lo que pueda ocurrir Le das Para encender la luz La La luz Parpadea un poco O na no O sea Para que se enc... Uy Dios ¿Qué ha pasado? No le he dado tiempo a leerlo Vale Escuchas en la parte de arriba Un sonido de alarma Parece que hay Otra persona En este Stop Si lo veis Esta es la alarma Pon stop ¿Puedo apagarla? No puedo apagarla Eh Vamos a ir arriba Y es donde estamos nosotros Haz que pare Haz que pare Haz que pare Haz que pare Vale Stop Alarm Vale De alguna forma La alarma se apaga Aún estás en el Halfway El sonido Se ha parado ¿Vale? Pero no es O sea Debe estar en algún sitio O sea Hay algo que no debería estar aquí Que soy Yo supongo El que está jugando La nota Se nota Asquerosa En tus manos No sé yo si esto es una buena idea Vale La Craquetean Las escaleras Vale Tiene acceso A tu Sisters Neither Neither Can he No lo puede entender Eh Dice Básicamente Me ha dicho lo mismo De la nota de antes De que Estaba mi habitación Y tal Y Ahora empieza a sonar El teléfono De pronto Pick Up The Phone Vale Vale Escuchas que alguien contesta Al teléfono Escuchas voces saliendo del teléfono En tu En tu habitación Pero necesitas Eh Vale Ok Hang Hang up Vale Y de pronto sientes Una esta Dices Es igual Pero distinto Ahora está el El bathroom Pero Dice que hay Fotos alrededor O sea Por toda la esta Pero hay algo raro Sobre ella Si lo veis Aquí os lo he dicho Que tenían los ojos Como tapados Parece que es eso Vale Go to the Hmm Room Go to Sister Room Jennifer Rooms Está Está llena de mierda O algo así Go out Vamos a salir Go back You go back No, 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 no No, no, no No vayas No vayas tan atrás A ver Podría mirar Que hay en la Cocina Y en En la sala de estar Está sangrando La nota La nota Está sangrando Ok Gobsters Vamos a ir esta vez Al Al baño Antes no estaba El baño Entre las opciones Vale Entras en el Cuarto de baño Dice que se siente Como un Está asqueroso Vale Cada 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 superficie Está Con algo Por encima Como una 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 capa Aceitosa Y El Lavadero O sea Lo de las manos Está como si hubiese Algún tipo De 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 Insecto Vamos a ir a mi Habitación ¿No? Yo Back On the landing Ok Ahora vamos a intentar ir a mi habitación Esta vez Antes Cada vez que hemos intentado ir a la habitación Algo nos ha frenado Vamos a ver que ocurre A ver si nos vemos a nosotros mismos Porque claramente Lo que está ocurriendo en el juego Se está Presenteando En el Otro juego Así que vamos a ver Go To My Room Oh Vale La puerta tiene un Un candado de combinación De cuatro dígitos Vale Go Down Stairs Vamos abajo Vamos a buscar Dentro de la O sea En la cocina O en lo otro Vale Vamos a buscar primero En la cocina Porque es lo primero que está Yo To The Kitchen Vale La cocina apesta Y Es Super infamiliar O sea No la recuerdas Para nada así Las Mesas Están hechas de metal Y Hay un carcás En la mesa Pero no sé muy bien Lo que es Hay una Cosa escrita En la pared Y la Utility Room Tiene una X Pintada Con rojo Eh Read The Wall Quizá Pow En sangre El número 1986 1986 Voy a hacer una captura Probablemente esa sea la combinación En sangre Ok Go Gobsters Go back Tus zapatos están mojados El son El ruido ha parado Pero puedes sentir una presencia Hay alguien en esta casa Que no debería estar aquí Vale Vamos a ir arriba Vamos a probar con esta combinación Oh Ha aparecido algo aquí Ha aparecido algo aquí No sé si lo veis Pero ha aparecido algo en la pared Go to my room Vamos a ir a mi habitación Vale The Code One Nine Eight Six Pon el código Uno Nueve Ocho 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 Lo siento No lo entiendo Vale Vale Si Uno Nueve Ocho Ocho Seis Quizá No Eh Go down Vamos a ir a la A la sala principal Quizá haya algo que hacer allí A lo mejor este no es el código Y es otra cosa Vale Entras en la sala de estar Vale Dice que las Las Los muebles y tal Están llenas de De bichos De Y tal Hay una nota En tu mente Vale Y algo te pincha desde el estómago No es un buen lugar La nota Siempre cambiando Ahora lee Si Osea Continúa No No me importa si quieres o no Osea Pásate esto No me importa si quieres o no Vale Osea Debo continuar Esa es la nota en tu mente Se supone Ok Go back Vamos a intentar ir ahora A la cocina Pero vamos a entrar en la puerta Esta que tenía una X Vale A ver que tal Vale Go to the kitchen De la cocina Otra vez lo mismo Que la La cocina huele a mierda Vale Go to the Utility Room Se supone que esta es Como una salita pequeña Donde se meten los Los palos de Osea De estos de fregar Y tal Y las escobas Y eso Aún no puedo ir Vale Tengo que entrar primero Por la puerta De alguna manera Vale Cuatro dígitos Venga Vale Sube por las escaleras Escusas un sonido Y tal Vale Go to My Room Vale Use lock Vale Coges el De esto Dice que esta Un poco oxidado No se ha usado en años La llave de tus manos Pesa mucho Y la nota esta aun mas pesada Que antes De code Vale Pues 1 9 8 6 Simplemente Tenía que coger El Este Vale Se abre Hay que ir A esta Ya hemos abierto El candado Ahora Go to My Room The door is close Open The Door Lo sabe Me lo esta preguntando No quiere que termine el juego My bedroom Go To My Bed Room You enter your bedroom No se siente familiar Las paredes tienen como cosas ¿No? Has estado aquí antes Delante de ti En una Oh Una persona se siente Está en frente de ti En frente de una pantalla de ordenador O sea La lámpara está encendida Y en el En el reloj Marca 99 2.99 No No deberías estar aquí Yo no debería estar aquí You read the note Tide Read The note Lo siento Jennifer Lo siento mamá Lo siento papá Eh Cazas cada Cada paso que doy Incluso en este lugar Estaba fuera de mis manos Pero aún así Me castigas Me castigas Ahora puedo estar contigo No hay nada más que hacer Estoy Consumido y confuso Estoy cansado y confuso Esto tiene que acabar Eres patético Esto es todo tu culpa Dilo No, espera I'm not pathetic You are pathetic Yo no soy patético Oh, por favor Para End Todo era mi culpa Todo era tu culpa Simplemente dilo End Era mi culpa Tengo que decirlo Es obligatorio Finally Dice Por fin lo dices Básicamente Me está obligando a decir Que era todo mi culpa Porque esto se supone Que es un juego que ha hecho mi familia Que supongo que está muerta Porque bueno Así funcionan estos juegos ¿Vale? Le hice algo a mi familia Claramente Algo así estoy entendiendo Bueno, en fin Este es el primer capítulo ¿Vale? Hay otros tres más Se supone Y si sabéis inglés Y os interesan las aventuras De texto Pues Yo que sé Está gratis en el launcher de Epic Incluso si no os gusta Coged lo que es gratis ¿Vale? Y yo que sé Editaré esto Para que no sea un vídeo De 50 minutos Y yo que sé Vamos a ver que tal Voy directamente a esta Efectivamente Básicamente son Cuatro pequeños Pequeñas historias De texto Y Ha estado muy bien La primera por lo menos Un poco complicada De entender que hay que hacer Por bueno Porque soy un poco tonto yo Probablemente Y porque está un pelín Enrevesada Para que tengas que hacerlo Lento y tal Pero bueno En este caso Era de una aventura de texto A lo mejor la siguiente Es de otra cosa diferente ¿Sabes? A lo mejor esta es de No sé De tocar botones Y cosas No lo sé Esta parece una máquina De escribir Y esta también parece De un ordenador Que hay un teclado Aquí debajo Y una tele Así que no estoy muy seguro Lo que sí sé Es que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y vale Chao